Vergué de Paladín. Ayer nos dijimos madrugaremos, pero son las 8 y aquí no sale nadie. ¿Vamos andando con la bici de las flores? A punto de cruzar el grado. Domingo tengo que verlo, sí o sí. Arriba, abajo, al derecho, siempre me lo encuentro. No voy a estar a San Juan, pero a Domingo tengo que verlo. Grande Domingo. Un abrazo, buen camino. Gracias. Y nos ha aconsejado Domingo que en vez de ir por ahí, que hacemos siempre que hay una cuesta, que vayamos por aquí, que es más fácil. Así que vamos a ir, venga, vamos. Domingo, el consejo de Domingo, que hoy es Domingo. Llevadera hasta ahora. Ahora viene sudandito, porque ha habido unas cuestas un poquito pronunciadas. Que mucho humedad. Tía, es que negro estás, cabrón. Ahora ya hemos subido. Y ahora te toca bajar, que eso te gusta más, ¿eh? No he sudado así en mi vida. Qué bueno, hombre, nos ha dicho que podemos coger las que queramos, que están, que crujen. Bueno, que crujen, en su mejor momento. Maduradas. Ay, 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 qué bueno. Mariló, ¿qué te gustan o no te gustan? A mí te están buenísimas, mira. Duras. A ver. Mmm, qué ricas. Es un momento, mira, me chorrea. Qué ricas. Rica, ricas. Esta, balasaca. Yo también. Yo me pongo en la balada. Yo digo, me planto, pinche. ¿Qué son? Aguanta, si quieres. ¿Te ves a qué me está recordando? ¿A qué? A la ruta del agua. Qué bonito, pero qué bonito que eres. Camino primitivo. Una cervecita rápida, que nos han dicho que estáis sitio, estamos corriendo un poquito, que ahí no se puede reservar, que Gloria es recta y dice, no, aquí reservar el que llegue primero llega, así que vamos, vamos a todo correr. Estamos cerca, cruzando el río. Aquí está el albergue de hoy. Ya nos ha recibido Gloria, ya está todo claro, la cocina, es domingo, pero vamos corriendo a comer, a comprar y luego fiesta. Gracias por todo. Un beso. Esta salita para nosotros. Perfectos. Galleguillo está hasta duchado. Ha llegado primero. Acaba de llegar el grupo, acaba de llegar el grupo. Venga, 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 tócate algo, tócate algo, Juan. Mientras la fiesta está en la terraza, aquí están las cocineras. Olé, olé, cocineros, 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 distinta bien mi candela. En las noches, en velas, llorando por ti, qué ingrata. Después de haberte dado todo mi cariño, te vas y no quieres saber más de mí. ¡Jolé! ¡Jolé! ¡Ah, que duele mucho! Esto es, esto es... ¡Ay, que duele mucho! Que te duele, hay, hay, si duele es que cura. ¡Ah! ¡Ay, yo te vola, no me toque esta pirula! ¡Ay, yo te vola, no te intoques la pirula! ¡Ay, yo te vola, no me toque esta pirula! ¡Ah, yo te vola, no me toques la pirula! ¡Gracias!